hola es la abuelita julia de hobby crochet hoy trabajaremos este punto les gusta ven qué lindo qué hermoso es es reversible y hoy lo vamos a trabajar así en lineal para muchos proyectos para mantas cojines carteras es hermoso esta semana lo trabajaremos lineal y la próxima semana lo trabajaremos en gorro comencemos con una cadeneta múltiplo de dos así el nudo deslizado múltiplo de dos unidos aquí tenemos un múltiplo de 2 vamos a tejer 20 entonces aquí subimos con una cadeneta para tejer medios puntos medio punto en cada punto anterior aquí nos vemos al final lista la primera hilera y ahora tejeremos otra hilera de medios puntos subimos con una cadeneta volteamos el tejido y tenemos un medio punto en cada punto anterior nos vemos al final y aquí estoy llegando y en el último punto en el último medio punto así luego que tenemos esas dos hileras de medios puntos vamos a subir con tres cadenitas una dos y tres volteamos el tejido tomamos lazada y aquí en la siguiente tejeremos una vareta tomamos lazada ingresamos en la vareta así y tomamos el hilo así de esta manera y vamos a hacer así cuatro lazadas y esta es la primera esta es la segunda así tomó lazada la tercera tomó lazada y la cuarto la cuarta me tomó lazada para pasarlas todas hasta allí quedan estos dos y luego tomamos otra lazada y las pasamos todas y queda así luego tomamos una lazada nos saltamos el siguiente el el que si llevamos al segundo aquí dejaremos otra vareta tomó lazada ingreso pero aquí tomó el hilo así y esta es la primera vuelvo a ingresar vuelvo a tomar una lazada ingreso y lo tomó así la segunda toma una lazada ingreso la tercera tomó la lazada ingreso pero así es que lo tengo que tomar y la cuarta tomó una lazada para pasar ese hilo por allí por todas esas hasta aquí hacia esta último la citó no y allí tomó una lazada y si pasó todas ven como queda de bello ese es como si fuera un punto puf transversal vamos a llamarlo así bueno hay un cambio grande es un punto puf diferente entonces tomó la lazada aquí en el siguiente no sino en el segundo y vamos a repetir lo mismo tengo mi vareta tomó una lazada ingreso y aquí el hilo tomó así primera lazada tomó ingreso segunda lazada tomó ingreso tercera lazada tomó ingreso y cuarta lazada tomó otra lazada paso todas hasta aquí y luego tomó otra lazada y paso ese grupo completo así y ese punto puf queda de esta manera inmediatamente tomó la lazada me salto el siguiente y voy al segundo y esto es a repetir no hay más nada sino esa condición tomó la lazada ingreso y el hilo que está abajo lo tomó es así primera lazada así segunda tomó la lazada tercera tomó la lazada y la cuarta tomó una lazada para pasarlas todas todas hasta allí otra lazada y paso lo que sigue y ya él queda formado así hermoso tomó una lazada en el siguiente no sino en el segundo a tejer lo mismo a repetir la vareta tomó una lazada ingreso y la el hilo lo tomó así primera lazada segunda tercera cuarta tomó una lazada y paso todas hasta allí otra lazada y termino de pasar esas dos y ya está vean cómo queda eso es todo y así tejiendo así dejando uno en el el siguiente no sino en el segundo nos vemos al final bueno llegué al final como ven que es hermoso entonces voy a al finalizar tomó una lazada para explicarles cómo se finaliza y voy dejo este sin tejer y voy al siguiente y allí tejo la vareta es una vareta porque voy a subir ven y aquí voy a subir tejo una cadeneta volteo el tejido y allí mismo tejo medio punto y es mi primer medio punto siempre me gusta marcar porque allí es donde nos vamos a enganchar este es el primer medio punto y luego en el siguiente otro medio punto continuamos en cada medio punto en cada punto anterior así un medio punto aquí otro medio punto ven y así hasta el final nos vemos aquí teniendo medios puntos aquí terminamos un medio punto en cada medio punto anterior subimos con una cadeneta volteamos y un medio punto otra hilera de medios puntos un medio punto en cada punto anterior nos vemos al final nos vemos aquí y aquí estoy llegando donde les dije que me voy a enganchar que por eso marqué y allí el último medio punto de la segunda hilera de medios puntos ven y vamos a repetir la hilera de los puntos puff una dos y tres tomo lazada y voy al siguiente así a tejer una vareta tomo lazada y entro a tejer un punto puff de cuatro lazadas así primera segunda lazada tercera y cuarta tomo una lazada paso todas hasta allí luego tomo otra lazada y las paso hasta allí tomo una lazada igualmente salto esta y voy al que sigue y tejo mi varita aquí tomo la lazada y paso y tomo así primera tomo la lazada segunda tomo la lazada tercera tomo la lazada y la cuarta y la cuarta tomo una lazada y las paso todas hasta allí otra lazada para pasarlas completa y tomo una lazada y voy directo salto en la que siguiente y voy a la segunda y allí tenemos la vareta donde va a estar el otro punto ven que así vamos y allí otra vez tomo la lazada entro pero tomo el hilo así una lazada dos tres y cuatro tomo una lazada y paso todas hasta allí otra lazada y paso el resto ven como va quedando esto es así bueno tejiendo así nos vemos al final y aquí estoy tejiendo el último ya lo tejí tomo una lazada y voy al último punto el último medio punto y allí dejo la vareta final y como ven es muy hermoso este punto ven y ahora que le vamos a tejer las dos hileras de medios puntos eso es todo una cadeneta volteo el tejido y allí el primer medio punto y sobre cada punto un medio punto ven aquí sobre cada punto un medio punto un medio punto en cada punto anterior por dos hileras como ya vieron que subí con una cadeneta así que nos vemos aquí al final de las dos hileras son dos hileras y ya llegué al final con mi último medio punto y aquí está el punto hermoso reversible de los dos lados se ve bello muchas gracias por ver este tutorial y y y y y y Gracias por ver el video